Un riesgo latente es lo que generan cientos de ciclistas y tricicleros que a diario exponen sus vidas al circular de noche por carreteras sin ningún tipo de señalamiento preventivo, por lo que han registrado constantes accidentes de tránsito, de la cual ha provocado que muchos pierdan la vida al ser atropellados por vehículos que circulan a alta velocidad en tramos carreteros que son solitarios y con nula iluminación vial. Así lo han denunciado transportistas y automovilistas particulares quienes viajan de noche en la carretera que conduce al municipio de Mazatán y a otras comunidades de este municipio donde es común la circulación de ciclistas y triciclos que se trasladan a sus hogares. Así lo han denunciado transportistas y automovilistas particulares quienes viajan de noche en la carretera que conduce al municipio de Mazatán y a otras comunidades de este municipio donde es común la circulación de ciclistas y triciclos que se trasladan a sus hogares. Gracias por ver el video.